Este establecimiento es propiamente agricultor, se hace mitad de arroz, o sea, unas mil hectáreas de arroz y unas mil y pico de soja. En este establecimiento estamos trabajando con tres clases en este momento, la edición 570, arrocera, especialmente equipada para arroz. Bueno, estamos probando dos cabezales Piazanti, hasta ahora los resultados son bastante buenos, hay algunas cositas que pulir, pero bueno, aparte estamos recién empezando, llevamos muy pocas hectáreas, pero aparentemente anda muy bien. El drape del convencional no tiene mucha ventaja con respecto al tragado de la máquina, o sea, traga mucho mejor, o sea, la máquina trabaja mucho más aliviada, tira menos, le diría que tira menos, o sea, se le caen mucho menos granos para adelante que la convencional, digamos. No se le escapan los granos hacia abajo, sí, totalmente conforme, totalmente conforme con el sistema. Se ha ganado hasta incluso en velocidad, cosa que no podíamos hacerlo antes, y por decirte andábamos tres kilómetros, ahora podemos andar a cuatro. Otra cosa, podés laburar más temprano, o sea, podés salir tipo diez de la mañana, cosa que antes no lo podíamos salir, y tal vez trabajar hasta las nueve de la noche, cosa que antes con el otro original, digamos, no lo podíamos hacer. En ese sentido se avanzó un montón. La marca, porque bueno, hemos estado ahí en algunas reuniones, nos han parecido que esta gente trabaja muy bien, la llamada que he hecho siempre me han contestado, me han tratado de solucionar los problemas, los pequeños problemas, porque tampoco no son grandes, así que no, 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 muy bien eso. ¡Gracias! ¡Gracias!